Hola, soy Felipe Betancourt y estamos aquí en mi taller de Máquina de Artes. Trabajo con artes visuales y con artes escénicas, difundiendo y mediando distintas disciplinas y distintas experiencias de las artes a niños, niñas, jóvenes y adultos. Bueno, los títeres y las marionetas se realizan en general con materiales reciclados, tanto papel maché, periódicos, cartones, como también reciclaje textil. En el reciclaje textil muchas veces también se tiñe, ¿no es cierto?, para poder darle las distintas características a cada uno de los títeres. Y bueno, vengo haciendo títeres desde que era muy, muy pequeñito y ahora enseño títeres a lo largo de todo Chile y enseño también reciclaje textil y teñidos para los niños. Y teñido para mí fue toda una experiencia y todavía recuerdo que en el colegio los profesores me enseñaron una vez a teñir, pero muy básico, así, de recuperar un color. Creo que era negro, algo que estaba muy desteñido negro, lo teñíamos nuevamente. Y bueno, ahora con el tiempo en el Museo Artequín y a través de las capacitaciones de Mont Blanc y colorearte, pude seguir aprendiendo distintas técnicas de teñido textil y de las cuales utilizo el Chivory como una de las principales y también el reciclaje textil, tomando algodones por aquí, ropas por allá. Siempre les pido a los alumnos, a las alumnes que busquen prendas de algodón, que quieran recuperar sus colores, que quieran cambiar los colores o que quieran hacer diseños con estas técnicas de reserva. Mis próximos proyectos. Bueno, ahora voy justamente a Tierra del Fuego y Porvenir. Bueno, quiero darles un gran saludo entonces a la región de Magallanes. Voy a estar la primera semana de febrero en la ciudad de Porvenir dando un taller de Chivory con las anilinas Mont Blanc y también un taller de costumizado de prendas, de esas prendas que tenemos olvidadas en el clóset, para reutilizarlas, repararlas y darles una nueva vida. Así que están todos, todas y todos invitados a los talleres que voy a hacer en Porvenir. Y bueno, a través de las redes sociales vayan inscribiéndose. Tenemos solamente 20 cubos, pero siempre la inscripción está abierta. ¿Dónde me voy a encontrar? En la calle, caminando por acá, por Providencia o por la calle Bellas Artes, como también en el Instagram, que es Felipe-Betancourt-Art. Betancourt es con la T final. Y me puedes encontrar ahí o también con el hashtag, ¿no es cierto?, Reciclaje Creativo.